Son mayores las ganas de sobresalir y generar recursos para sacar a una familia adelante que las preocupaciones del racismo que se vive en Estados Unidos, señaló el boxeador michoacano Hélder Hernández Gama, quien busca poner a México en alto y ser el primer campeón de pesos pesados. A mí como mexicano, pues sí, obviamente me encantaría que las personas no fueran así, el racismo no estuviera a esos límites. Ahorita yo más bien estoy enfocado en mi carrera, en hacerlo mejor para mí y poder sacar a mi familia adelante, ¿no? El pugilista manifestó que no le preocupa lo que dice el republicano Donald Trump acerca de los latinos y espera por el bien de sus conacionales que no obtenga el triunfo en las próximas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Donald Trump, ¿qué fue a hablar de ese señor? Que ojalá y no gane, mano, porque si no nos regresamos otra vez. El boxeador añadió que detener frente a frente al magnate no haría uso de sus puños ni de la violencia, sino aplicaría las buenas costumbres de los mexicanos para resolver los problemas. A lo mejor le invito a comerse unos tacos para que vea qué buenos están, para que habla tanto, sí. Hernández Gama apuntó que no desaprovechará la oportunidad que le brinda una promotora estadounidense con la que firmó por tres años y está ansioso de debutar en Las Vegas para demostrar su trabajo. Que les encantan los boxeadores mexicanos, ya que pues somos los boxeadores que dejamos el corazón arriba diciendo que casi nos tienen que matar para podernos derrotar. Hélder, originario de Sinsunzan, recalcó que se encuentra listo para iniciar un largo camino que lo puede inmortalizar ahora como profesional del boxeo, después del mal sabor de boca de quedar fuera del selectivo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por una lesión. Para Quasar TV, César Hernández.